Vale, pues nada, pa' ojo Y esto es la ruta 112 ¿El asiento 12 yo he capturado? Ruta 112 sí que habíamos capturado Porque interconecta con lo de la derecha A ver tú, payaso, payaso Hola ¿Tú comprendes? Yo, sí Bien Ah, pues pa' mí, de hecho Ojo, Pokémon gratis Tienes demasiada Pokémon ¡Eh, Pokémon gratis! ¿Qué dices? Loco, pa' dentro Ah Dejar Pokémon Vamos a dejar a Clefable que se me ha pasado Vamos a dejar a Primit que se me ha pasado Y vamos a sacar a Ah, ¿esto a la izquierda qué es? No, no, no Ah, esto es una curación Esto es una curación, no puedo comprarlo Baños termales Supongo que sirven para algo Soy mujer en este juego Así que Oh, es una zona Detrás del Qué guapo Sabía yo Anti-hielo ¿Me puedo meter a la zona de hombres? En la zona Ponen un anti-hielo En la zona de mujeres Y en la zona de hombres No ponen nada Supongo que igual cambia Dependiendo del cosa Y si no hacemos el cuarto gimnasio Pues mejor Lo hago Hacemos mañana cuarto y quinto Y me da tiempo a entrenar Y ir más seguro Para el gimnasio Así que si Legacy ¡Ojo! Se ha abierto ya Vamos Fuera turbo Se abrió Se abrió por fin No he quedado tanto Me gusta Mucho Tentacul Me gusta mucho Tentacul Es una de mis Pokémon favoritos Así que se viene gente Espera No he puesto al Manomar Coño Boom Manomar Vale Espero que no haya muchos combates previos Porque si no se me van a pasar Todos Como siempre Y aquí Acturi Parece que hay Eso es Esta es mecánica Ojo A ver Oh Entiendo Vale Pues parece que va a haber como 7 o 8 combates Se me van a pasar todos Se me van a pasar todos No puedo No hay objetos aquí dentro Vale Se me van a pasar todos gente Va a haber un huevo de combates Aquí el primero Y lo vamos a hacer obviamente Tiene 2 Vamos a ver Miss Magius Miss Magius Ya me enfrenté a él Y no me acuerdo que tenía Pero debería poder matarle con Raticate Con Con triturar Vamos a Hacer doble danza espada A ver si puedo Fuerza lunar Ojo No es ese el ataque de Del ultraente este De Ultramoon ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Del nombre Era el ataque de Lunala De Lunala Me he acordado del nombre Me ha quitado 23 Y me ha bajado Espero que no me mate Triturar Es más rápido él Es más rápido él Triturar De igual Bien Buena Vale A ver que saca siguiente Miss Magius Fuera Rataba Casi sube Al 27 Serperior Esto era Planta puro Planta puro Ah Voy a confiar En que no me mata Triturar Ya me ha emburjado Es más rápido él Vale La especial Bajado Ratau Esa serpiente Aturi va a ganar la serpiente Porque tengo que cambiar Si o si ¿Qué posibilidad de perder? Ah Tengo que cambiar Tengo que cambiar O estoy jodido Ah Es un ataque de tipo Fue Con Kundal Ratau Me va a subir al 27 Y Kundal Probablemente al 28 Con este combate Bola de hielo No Es por 4 Vale No me ha quitado mucho Se ve que no Que no hace mucho daño Eso o algo Ah Cola dragón Porque todo lo demás Lo aguanta Y al ala de acero Al ala de acero Pega más Vale Vamos con al ala de acero No lo mato Bola de hielo Cada vez quita más Eso eh No ha fallado No Ha fallado Ha fallado Ha fallado Kundal Kundal Ha puto fallado La ala de acero Ya no me he perdido Con la tabla De pocaelementos Yo la tabla Más o menos La controlo Hay algunos tipos Que me bailan Si no va a estar Molestando mucho Ojo Ojo Como mete el serp Con la bola de hielo Creo que cada turno Quita más O algo Porque esto no es normal Como malamar No sea más rápido Actual Igual me mata Uno sea más rápido Actual igual me mata Paso dimensional Es más rápido Serperior Con la bola de hielo Cada turno Mete más Acabo de perder A otro de mis mejores Pokémon Tenía Paso dimensional Tenía para dormir Si Kundal falla O no mata Muero yo Puño de drenaje Sería suficiente Cabeza de hierro Es por cuatro Si Si no lo mato Vale lo maté Vale pues nada Pierdo Pierdo al malamar Me da putada tío Vola de hielo Es el de sonrear De tipo hielo Si me he dado cuenta Conforme he ido viendo Me he dado cuenta Conforme lo he ido viendo Pero ¿Y qué podía haber hecho? Sacar al Sacar Mira de hecho Te voy a decir Lo que podía haber hecho Sacar al sinsino Que no lo he sacado Sabía que era más rápido El sinsino No lo he sacado ¿Por qué? Porque se me iba a pasar De nivel O sea es la segunda vida Que pierdo por lo mismo Por eso se acaba Malamar Vale igual Llevamos tres medallas Llevamos tres muertes ¿Esto qué es? Un entrenador Llevamos tres medallas Llevamos tres muertes Todavía se sostiene Lo que Pero estoy empezando En este stream de hoy Vale que ha durado Siete horas y tal Me han palmado He perdido tres vidas Si no estuviera jugando Con la regla de De ganar vida por gimnasio Que la utiliza mucha gente Por eso la he copiado yo Estaría jodido Actual estoy jodido ahora Porque se me ha olvidado Que rataba Estaba Debilitado Se me ha olvidado Que rataba Estaba muy débil Tengo que cambiar Vale El único que puedo cambiar Es el Tyrex Espero que no me jodan Voy a volver a curar Después de esto Y a dejar a A Frodo En la caja de muertos A la mortífera Es muy efectivo Vale no ha quitado mucho Es el ataque de Ibeltal Creo que era Este ataque Vale vamos a dormirlo Para que no me pueda hacer nada No Veneno X No veneno No veneno Ok Duérmete 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 Bien Turbo Y guillotina Cierta Campo de niebla Guillotina Cierta 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 Garra rápida A la mortífera Joder Como me haga eso critical Me mata Está protegido De Hostia Vale Plumeraza Vale Antony Quita bastante Si me da los 5 golpes A reducción Veneno X Tenía un ataque Se me había olvidado que tenía veneno X Tío Puño de drenaje Puño de drenaje Soy más rápido y tengo un reducción Se come una valla Plumerazo Dos Tres Vale Puño de drenaje Se me va a pasar el Bueno el Seville recién sube Igual no se me pasa con el Beigon Igual no se me pasa Tengo que salir de aquí Tengo que curar Tengo que dejar al muerto Tengo que dejar al Frodo Voy a poner la otra A ver si puedo volver rápido desde aquí Ya Así que vamos a seguir avanzando Me quedarán como Dos entrenadores O así Dos o tres entrenadores Por O cuatro o cinco Porque parece que hay bastantes Parece que hay bastantes O sea que Esto tampoco lleva a ninguna parte Es por la izquierda Pero por la izquierda ya he ido Y no me dejan pasar Que es lo que no estoy viendo ¿Se puede hacer fuerza en alguna piedra o algo? Que no tengo fuerza No tengo Pero si ya había ido por aquí Por la izquierda What? ¿En serio no había ido por la izquierda En ningún momento? Si creo que es lo primero que hice ¿No? What? O sea No había ido por la izquierda En ningún momento Yo creía que Claro Yo había asumido Que era lo primero que había hecho Así que La izquierda es muy fuerte Digo No me jodas Que en un pool de panellos De tres años Me voy a atascar aquí Juro Había que había ido por la izquierda Pero bueno Yo que sé Vale Le prendo fuego Se alejo Te desafía Saca plusle Eléctrico puro Si no O eléctrico haga Creo que eléctrico puro Vale Vamos a sacar al Tyrex Y vamos a Darle con A nuestro nivel Veintisiete Una Guisladrón Vamos a ir Poco a poco Ablancha No debería quitarme Gran cosa ¿No sabes? Porque plusle Dudo que tenga mucho Ataque físico Y casi de one shot Demoraje más rápido que yo Voto fuego Ojo Eso sí debería quitarme Un poco más Porque plusle sí que Debería tener bastante Ataque especial ¿Qué pasa como? Muy buenas ¿A qué peces Los vendetas Ya me mataste Acabo de empezar el stream No me ha dado tiempo Pero Eres un scissor Que a pesar de ser fuerte Tienes una debilidad A por cuatro Al fuego Así que Va a ser complicado Mantenerse con vida Va a ser complicado Y por cierto se me ha olvidado La escena de combate En el combate Pero como tenemos Otro combate aquí Pues La vamos a dejar puesta Va a ser complicado Mantenerse con vida Estás ahí justo Abajo A la derecha del todo O sea Teníamos en el equipo principal A también a Anakin Que ha evolucionado Starly hasta Arabia Todavía me falta un poco Para poder evolucionar Staractor Pero ahí Ahí los tenemos a ambos Saca un Sentret Y yo he abierto Con Tyrex O sea que Puño incremento Y debería caer De one shot Muy fáciles estos combates Muy muy fáciles Voy a meterle todo el turbo Porque no golpe cuerpo ¿Vale? No No parece que haya Demasiado desafío Por aquí O sea Hemos hecho dos entrenadores más Sin mayor complicación Porque eran bastante Facilones Estoy intentando de ir a curar Al Tyrex Pero lo que vamos a hacer Va a ser cambiarlo por Archeops Vamos a poner a Kundal Primero Y ahora tenemos dos opciones O Intermedio O fondo Vamos a ir a la intermedia Que nos lleva A Ninguna parte Ok Pues bastante sencillito esto O sea Para ti soy un simple insecto Uno Muy débil al fuego Pero Pero Nada O sea Es el ataque El Pokémon Con ataque físico Más alto De todo mi equipo Ya que se murió Escolipede Que se murió El Legacy Que era el anterior Hay un entrenador Vamos a hacerlo Que era el anterior Pokémon físico Más fuerte De mi equipo Vale Lleva Jigglypuff Pokémon muy débil Desde el momento En estos combates Previos Ah De hecho Scrappy Hubiera sido La mejor elección Aquí Vamos a hacer Hoja afilada A ver si sale crítico No voy a estar usando turbo Pero bueno Es un combate Que ya habéis visto Dos ataques y al pozo Así que GG A Archeops A Para Para este gimnasio Me he preparado 4 al 27 Y en este gimnasio No voy a estar forzado A no hacer cambios Para que no se me pasen Así que Ojo Aquí estoy ya En el líder Podría Estoy en el líder Pero Ah vale Pero no puedo Estoy justo detrás del líder Vale De la líder Del gimnasio Vamos a ir Entonces por aquí Aquí Este combate No lo he hecho Así que Vamos a ver Que me saca Son dos Y el primero es Shawk Vale Este ya es Son palabras mayores Porque Mi Archeops Es tipo Roca voladora Así que Si tiene algún ataque Tipo lucha Me hará Daño neutro Y actually Pues será Jodido Vamos a hacer Cola dragón A ver que Que más tiene Deseo Se va a curar En el siguiente turno Pero Hacemos cola dragón O sea Le he hecho blind counter A su deseo A no ser que cura El siguiente Pokémon Que funciona Al cambio Tiene un haunter De segundo Pokémon Vale Al haunter No tengo nada Que hacerle tampoco Pero tiene Poca defensa física Así que Hoja afilada Porque es veneno A veneno fantasma O ala de acero O conchafilo Vamos a hacer Conchafilo Garra umbría Ojo Eso pega por stat Conchafilo Y media vida Defensa Baja Lleva una Ah el deseo Vale Ha caído el deseo O sea que si se puede tirar Al cambio el deseo Garra umbría Cuidado que Si me sale una Garra umbría Crítica Me puede matar Me quedaría A poco PS Pero Estaría cerca Haunter Debilitado Y Arkeops El Kundalf Al 28 Vamos a cambiar ahora A Kundalf Para que no se me pase Y para que no me lo maten No tengo prácticamente Ningún atacante especial Prácticamente no tengo A nadie Que vaya por especial Así que Ese Ráfaga Más relevo Que tengo con Tentacul Que dentro de poco Será Tentacul A ver en quien lo aprovecho El único Sin sino Tiene así Algo de ataque especial Pero todos los demás Scrafty A Gomo Que O sea Tirex Gomo A Kundalf Rataba Y Anakin Tengo ahora mismo En el equipo Cinco atacantes físicos Y un atacante especial O sea Está un poco jodida Bueno Si se ve que eso Tiene muchas Muchas debilidades Lucha y por cuatro Fuego Intimidación Le bajó Al ataque con Anakin Anakin El intimidante Tira deseo A ver si podemos matarlo Antes de que De que se cura Terremoto Pulso cura De acero Y ladrón Vamos a tirar Terremoto No lo voy a matar ¿No? No Anillo ignio Ojo Ok Si me mete un critical Con Anillo ignio Me mata Y encima se ha curado Le pone alguna Stat negativa Que pega por Stat Tomen Vale No le pone nada Usa deseo Se va a curar En el siguiente turno Si hago brazo Pincho Aunque retroceda Se va a curar Así que daño secreto Y lo mato Debería matarlo Se ha quedado un toque No Lo mato Vale Pues el queso Se la saca de nuevo 887 No se me pasa de nivel No se me pasa nadie De nivel Sácame Confía en mi Te mueres Te mueres directo O sea Es por cuatro el fuego Por eso El malamar No se me murió Por un Por cuatro Se me murió Por un Bola nieve De seis turnos Pero Si me hubieran hecho Algún ataque Bicho Se me hubiera muerto Porque tiene por cuatro Bicho Y tengo algunos Pokémon más Que tienen por cuatro Como el Seasor Así que Actual es una putada Vamos a ver los datos De combo Entonces Voy a hacer todos los Combatas que me faltan Hasta la entrenadora Hasta la líder Vamos a hacer este Esta batalla de gym Predigo desgracias No jodas cabrón Prende fuego Saca piruard Y yo he sacado Scissor Tipo fuego Por cierto Eres el único Que tiene una Ocasobol Compré una Digo Voy a comprar una Ocasobol Por si capturo Alguien en una cueva No se que Me salió un Scissor Le tiré la Ocasobol Empezó O sea Entró a la primera Y dije No voy a comprar Más Ocasobol Así que eres el único Que va a llevar Ocasobol En todo el lock Me la juego A que el piruard No tenga un ataque Fuego Y que me pueda matar Me la juego Porque si no Tengo que cambiar Y no tengo Ningún cambio A full HP Que no se me vaya a pasar Así que Será Otra vez Cuando No puedo cambiar Por nivel Y se me muere Un Pokémon El piruard Es un mierdas Ya Pero si tiene V de fuego Por ejemplo Estoy muerto Me la voy a jugar Porque al cambio Me muero Así mato Al combo Es que me la tengo Que jugar Júgatela Dulce aroma Vale Me baja la precisión Lo cual puede ser jodido No La evasión No la precisión Daño secreto Mátalo de una Mátalo de una No le quitan Ni la mitad de la vida F Ok Se ha transformado Piroar Se ha transformado En combo todo Ahora No es muy efectivo El daño secreto Porque es tipo A cero Ah vale Un ladrón No lo mato todavía Flecha venenosa Lleva equipado Me hace ladrón En el AMI también Ahora como me ha copiado Todos los ataques Estoy 100% seguro De que Este piruard No me va a hacer nada Porque no tengo Ningún ataque muy efectivo En mi Seasor Contra mi Seasor Así que ladrón Y ganamos por aquí Soy como las navidades Una vez al año ¿No? Vale Piroar vencido Piroar Seasor impostor Flecha venenosa Que el ladrón No funciona En el random lock Así que ojalá Porque me llevaría Un montón de objetos Súper buenos Pero no va a funcionar Y supongo que La siguiente plataforma Es la del Líder de gimnasio Así que Vamos a Ir a curar Es el líder de gimnasio O puedo abrir también Con Anakin E intimidar De primeras a su Pokémon Pero bueno Vamos a abrir con Sin Sino Con Puga Tóxica Y vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a quitar el turbo En cuanto empiece el combate Así que Escena de combate Se vienen las kills No, no creo No creo No creo, no creo Ah, ¿por qué me gritas, papa? Que saltan las chispas Let's go Vale, se viene Cuarto gimnasio Líder de gimnasio Candela en español No es un comisionero en inglés Ah, te desafía Y saca Shimin Ok No es un comienzo Bueno, es un legendario Que evoluciona Pero espero que no sea Demasiado fuerte ¿No? Al ser la prueba No sé de qué generación es Pero Y no sé de qué tipo es Sobre todo Creo que la planta Algo más O como lo veo Verde No tengo ni puta idea Ah, vale Vamos a empezar Con Puga Tóxica Tiene tres La líder Vamos a empezar Con el Spike Setting Maquinación Eso subía mucho El especial O el físico No me acuerdo El ataque especial Subía mucho Vale Ah, esto es peligroso No voy a tirar dos turnos De Puga Tóxica Porque no sé si va a tener Algún ataque especial Para joderme Así que Bola Sombra No le quito mucho Terra Temblor Eso es físico Eso no afecta Pero me está bajando La velocidad Ah Me la juego Otra Puga Tóxica Y a cambiar Tiene Terra Temblor Vamos a hacer daño secreto Bostezo Me va a dormir Hijo de puta Daño secreto Vale Lo tenemos por debajo De la mitad de la vida Al siguiente turno Se va a dormir Unas Pugas Tóxicas Y lo cambio Bien Han entrado Así que Todos los siguientes Pokémon Que no sean de tipo veneno Van a entrar con Tóxico O sea Que eso ya ha cumplido su función Que es Setear las Spikes Vamos a ver si se despierta Mientras no me ataque Se aumenta en por 4 El ataque especial Como tenga algo Como tenga algo De ataque especial Hemos visto Terra Temblor Bostezo Y maquinación Parece que Se le está aumentando El ataque especial Pero no tiene Actual y ningún Ataque especial Todavía aguanto Otro Terra Temblor Aunque sea crítico Vamos a intentar Despertar a Por 6 Especial Vamos a intentar Despertar a Sin Sinon Para matarlo con Con queso Porque al cambio Podría sacar a Staractor Y tal Pero Que es inmune Al Terra Temblor Pero Como tenga No he visto su cuarto ataque Como su cuarto ataque Sea algo Por especial Y eléctrico Estoy muerto Vale Cambiamos a Staractor Tenemos a Doble Pua Seteado Le bajamos al físico Terra Temblor Soy inmune Porque soy volador Y vamos con Al ladrón Bostezo Fuck Era lo que quería evitar Que me durmiera otro Por eso no he cambiado antes Muda concha Que no Rabamos Pero no me lo va a dar Vale Hala de acero Hiperpocion What the fuck Vale Ya estamos Cerdeando Con las hiperpociones Si solo tiene Terra Temblor Actualmente Con Anakin Es imposible Que me haga nada No se de que puto tipo Es el bicho este Ah Porque es de una generación Que yo no he jugado Pero eso Jugaría que es planta Algo más O algo así No es mal que el Simon No tiene nada más What Si tenía Su cuarto ataque Era relevo No lo he visto Pero ha cambiado O ha cambiado Sin Ha hecho relevo O ha cambiado Esto es importante Porque si ha hecho relevo Le ha pasado un por seis Especial Planta voladora El Simon Vale Vanillite está con tóxico Igual tengo desventaja De tipo Si tiene algún ataque De tipo hielo Le va a hacer mucho daño A Anakin Pero voy a intentar Despertar a Anakin Porque ya son dos Que tengo dormidos Así que me la voy a jugar Anakin se despierta Turno uno Anakin se despierta Terremoto Y con el veneno Poder pasado No Esto es muy efectivo Tipo roca Vale Mientras no se suba Todas las estadísticas Está muy bien Al siguiente turno Va a morir con el tóxico Y yo soy más rápido Así que A pesar de que De otro poder pasado Prácticamente me mata Espero que no falle Vamos a hacer Terremoto Tiene precisión 100 Así que terremoto Otra vez Y derrotamos Al primero De sus pokés Vanillite Fuera Ahora voy a tener que cambiar A Anakin Pero Anakin Ya ha hecho su trabajo Dragonite Pues actually Me vendría muy bien A cambiar A Anakin Ahora Para meter intimidación A ese Dragonite Parece que es un pokémon Boss Dragonite Que tiene mucho Ataque físico Si hubiera sacado A Anakin Justo ahora Le hubiera metido Intimidación Vale Necesito un pokémon Bulky Para ver que ataques Tiene Dragonite Y no me he traído Nada demasiado Bulky Salvo el Gundal Que me da miedo Sacarlo Ah Y gomo Si no se Si tiene ataques De tipo fuego Me da miedo Sacarlo también Vamos a sacar A Tyrex Que no es Tan bulky Pero le puedo Tirar Le puedo dormir Bueno que Dragonite Va a ser más rápido Así que va a comer Dos ataques Así que no se Hasta que punto Es buena idea Esto Rayo carga Se va a potenciar Con ese especial Lo bueno es que No me ha quitado mucho Y no le ha servido El especial Vale Si lo duermo Gano Pudas tóxicas Me va a limitar Los cambios Que por cierto Dragonite No ha sido Afectado por mis Pudas tóxicas Porque es volador Dragon volador Por eso no está Envenenado Lo dormimos Mi estrategia va a ser Tirar Cinco puños Incremento Y un ladrón O dos o tres puños Incremento Y un ladrón No va a ser muy efectivo Porque es tipo volador Pero al menos Con un puño incremento Me subo el ataque Y luego le tiro Voy a hacer solo Un puño incremento Aunque todavía Le queda el Simon Que también es volador Vale no Voy a tirar ladrones Mientras está dormido Para ir bajándole Porque luego Si seteo mucho A las stats O sea Si subo mucho Las stats Luego me van a acabar Pegando cuando se despierte Y voy a tener que cambiar Así que Más uno de ataque físico Para Scraptive Si mata al Dragonite Por la habilidad Me va a subir A más dos de ataque físico Y el Simon morirá De un golpe Si se activa La garra rápida He matado al Dragonite Se despierta Super sánico Vale me confunde Esto puede ser peligroso Si se pega a sí mismo Estamos jodidos Ladrón Bien Vale El Tyrex se la marca Más uno con el puño incremento Más otro con el autoestima Autoestima de Tyrex Sube Así que ataque a Tyrex Aumenta a 1600 Sube al 28 Y el Simon es volador planta O sea que tengo desventaja De tipo también Contra el Simon Pero Y Anakin sube al 29 Ojo No vamos a ver A A gomo En acción El Simon que tenía Tenía Terra Temblor Tenía No lo hemos visto Su cuarto ataque Tenía Terra Temblor No tenía ningún ataque de fuego A No podemos sacar A A gomo Porque es débil a tierra Es débil a lucha Es débil a fuego Es débil a muchas cosas Pero es muy fuerte A lo mejor El mejor cambio Es Sanakin Otra vez Porque solo tiene Terra Temblor Que hayamos visto El cuarto ataque No lo hemos visto Pero A Si usa tres de los ataques Como hemos visto Soy inmune Y actúo y le he intimido Bostezo Vale Se me va a dormir Al siguiente turno Si tiene algún ataque físico Aparte del Terra Temblor Le hemos bajado ya El ataque Vamos a hacer Era volador Planta Así que terremoto No A pulso cura Antes de dormirme ¿What? Pulso cura no me curaba a mi Leí mal cuando Vi lo de pulso cura O sea pulso cura Para curar al enemigo Creo que leí mal Esta skill Vale Anakin se duerme Pero Anakin Ya ha hecho La intimidación Así que puedo sacar También de hecho A Kundal Que es también volador Su único ataque Así que hemos visto Es Terra Temblor A Kundal También es inmune Porque también es volador Maquinación Se va a subir mucho El especial Relevo tenía No Porque cuando lo vi Cambió No hizo relevo Cambió Cambió la La entrenadora No hizo relevo Vale Vamos a hacer aquí Menos por dos Menos por dos Menos por dos Con la dragón Casi Casi me la lía Porque no No tiene El cuarto ataque No lo hemos visto Con la dragón Me va a dormir También A Kundal Con la dragón Un por dos Ya podía haber sido Un critical Porque en este turn No se dormía Pues con la dragón Hasta que se despierte Ya está Puño sombra ¿Ves como el cuarto ataque No lo habíamos visto? Si es que lo sabía Puño sombra Es el cuarto ataque Que va por físico Y le hemos bajado Con Con Anakin Con Staravia A El ataque físico Así que todos Los ataques De este pavo Están bajados Tanto Terra Temblor Como el puño sombra Se queda un golpe Antes me ha hecho Un critical Debería estar bien Debería estar bien Bostezo Vale Ahora Como el bostezo Me duerme En el siguiente turno He fallado Kundal 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 Acierta No me jodas Vale Kundal Acierta Así que Cuarta medalla conseguida Y ganamos Una vida Así que Hemos perdido Tres Pokémon Muy fuertes Hemos perdido Tres vidas De este lock Pero conseguimos La cuarta medalla Conseguimos Una cuarta vida Y me sube todo el mundo Al 29 Lo cual está muy bien Porque si los Voy a tener que entrenar Un poco Antes del siguiente gimnasio Porque me ha dicho Terex que están muy juntos Entonces El siguiente gimnasio Es al 31 Puedo evolucionar A Tentacul A Tentacul Puedo evolucionar A alguien más Me parece Así que Vamos a hacer Puedo evolucionar A Margarita Fortress Y conseguimos La medalla calor La medalla calor Pillamos Y la mete 50 Un desofoco Que puede estar bien A Tentacul